CACAO SOLUBLE NEGRO Os presentamos el primer cacao soluble negro 70% de chocolate es valor. Es el primer cacao soluble con alto porcentaje de caca en el mercado, con casi el triple de cacao que la media de productos de cacao solubles. Y viene en este formato de 300 gramos. Se puede tomar tanto con leche fría como caliente y con cualquier bebida vegetal. Es sin gluten y una fuente de proteínas y fibra. Aquí tenemos dos vasos de leche, el de la izquierda es caliente y el de la derecha fría. Y ahora vamos a añadirle una cucharadita a este nuevo cacao. Está disponible a bolteras euros con 99.